Primer entrenamiento del Rayo Vallecano tras la jornada liguera. Javi Fuego analizó el partido contra el equipo colchonero del próximo fin de semana. Trabajando ya el partido con la máxima intensidad, hoy ha tocado ver un poco los errores y aciertos que hemos cometido en el partido de Sevilla y nada, con muchísimas ganas de afrontar ese partido, creo que es un partido muy bonito. No vamos a descubrir ahora quiénes son Diego Costa y Falcao, pero bueno, el Atlético tiene muchas más alternativas, el mismo Adrián que es un jugador para mí impresionante y bueno, es cierto que echaremos un poco de menos no ver a Diego en el campo, un compañero y un amigo, pero bueno, mejor que descanse un poco también. Hay ganas de ganar, como todos los partidos, ya comento que es un partido especial, el Atlético de Madrid está haciendo una temporada espectacular, creo que el Cholo le ha dado un sello inconfundible, un equipo aguerrido, para mí un equipo grande que juega como un equipo pequeño, que eso es yo creo que la gran baza del Atlético de Madrid.